¿Qué es la diversidad de la viña y la viña? Durante décadas nos hemos alejado del origen y de la viña y hemos puesto el proceso, la enología, por encima de la naturaleza. Y de repente nos damos cuenta que estamos en una fase de erosión genética en la que, oye, ¿dónde está la diversidad que había aquí? Si tenemos variabilidad genética, si guardamos esa variabilidad, de una forma natural podemos hacer frente a ese cambio climático. Y la diversidad enriquece siempre. Lo que nos gusta es que mi viñedo sepa a mi viñedo. Nosotros no concebimos ningún proyecto sin viñedo propio. Una viña se planta y si lo haces bien es para ti y la siguiente generación. Pero si no cambiamos nada de la viticultura que hemos practicado en las últimas décadas, el año 2100 no habrá viñedos de 80 años. Igual hay viñedos de 180 años, pero no de 80, ¿no? Una viticultura ecológica no es otra cosa que una viticultura lógica. Soy una víctima del vino, del gran vino. En España nos ha costado creérnoslo, ¿no? Que para hacer vinos singulares necesitas viñedos especiales. Soy un amante de la viña y como amante de la viña intento amarla como productor y como asesor. ¿Cómo tenemos que gestionar los viñedos para que vuelvan a ser centenarios, no? Porque ahora estamos viendo que los viñedos plantados en los años 80, todos están muriendo y hay que arrancarlos. Lo que intentamos hacer es recuperar esas cosas del pasado que estaban muy bien hechas porque eran muy reflexivas. Las cosas se hacían para muchas generaciones y uno de los lemas es recuperar todo aquello del pasado que nos hace avanzar hacia el futuro. La despoblación del medio rural es un factor también fundamental. No hemos sabido valorizar el trabajo agrícola. Ese para mí es el gran reto que tiene el sector vitivirícola español. Sin personas no hay campo. Podemos mandar robots que hagan esto, pero claro, perderá toda la identidad. Aquí lo llaman papeletera porque la hoja... Tendría cuatro o cinco añicos. Me parece que era el tío José que estaba de bodeguero y de ir paseando al lado de la bodega y dejarnos entrar y probar el primer mosto. Esos recuerdos son fuertes, ¿no? Incluso esos aromas muchas veces los buscas en tus vinos, ¿no? Al final hacemos vino, que no hay que perder de vista esto, pero sí que me gusta que en el vino tengamos la representación del viñedo. Y ese sería el objetivo de todo mi trabajo. Que cuando alguien tome una copa de vino, se esté viviendo una parte de la viña. Yo creo que somos todavía cuatro flipados, haciendo caso a la historia. Nosotros los humanos, cuando hay algo, tenemos movilidad y hay algo que no nos va, un entorno que no nos va, pues nos marchamos. El vegetal tiene otras facultades, que son facultades de mutación mucho más aguda que la nuestra para adaptarse en el sitio. Entonces, cuando tienes una viña que tiene 100, 150, 200 años, estás trabajando un legado histórico que es una responsabilidad de mantener. Grand Cru es, sobre todo, una viña que esté feliz. Estoy totalmente en contra de la gente que dice que tiene que sufrir la viña para hacer con los vinos. Esto no me lo creo y yo creo que tampoco es válido para animales, humanos, lo que tú quieras. Sufriendo no se hace grandes cosas. Esta viña que tenemos aquí, imagínate que esto, hace 10, 20, 30 años, 50 años, estaba mezclado en depósito de 500.000 litros. ¿Cómo vamos a resaltar este Grand Cru si está entremezclado? En España, pues, tenemos este patrimonio que aún no le hemos sacado a la luz y lo estamos haciendo hoy en día. Estos Grand Cru que existen aquí en España están saliendo, se están creando hoy en día. En Francia tenemos una definición del terroir. El terroir es suelo, clima, genética, estamos hablando de planta, la genética de la planta y factor humano. Creo que la riqueza de nuestro trabajo es apoyar la diferencia en todos los niveles. Entender nuestro suelo, respetar nuestra genética, tener ideas y ir hasta el final de lo que pensamos. Yo, cuando llegué aquí, lo primero que me dijeron es, el mejor vino del pueblo está en la Montserbaliña. De Francia venía con la idea de que el pequeño agricultor es capaz de meter en una botella de vino conceptos tan dispares como cultura, tradición, agronomía, saber hacer, antropología. Bueno, era como un todo muy bonito, ¿no? Cuando un poco una zona, el Bierzo fue un poco la que más me impresionó, ¿no? Pero llegar a Corullón y ver este viñedo, bueno, viñedos antiguos, en laderas de pizarra, bueno, es que, bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Bueno, aquí llegas y se te abre la mente, ¿no? Sacar esa uva, ¿no? Sacar esas viñas y aislarlas, ¿no? Y aislarlas en una barrica es vital porque ya no solo engrandece esa viña, sino que, bueno, la valora una zona, dignifica el trabajo de las personas. Es, digamos, que es la base de la viticultura como nosotros la entendemos. Lo más importante de un vino es el paisaje que les rodea. Los vinos del Bierzo huelen a humo, huelen a tierra, huelen a piedra, ¿no? Y eso, ¿de dónde sale, no? Nosotros lo emparentamos con ese sabor ahumado que tienen todos los embutidos aquí, ¿no? Toda la comida, ¿no? ¿Y por qué en el vino sale? Pues no sé, pero sale. Que haya policultivo, que haya bosque, que haya bichitos, que se comen otros bichitos y que no esté todo lleno de productos químicos y de abonos minerales y demás, que todo sea una viña y que no haya nada más, ¿no? Pues que todo sea súper escéptico, pues eso, con eso no vas a llegar a hacer un gran vino porque ya no tiene alma, ¿no? Todo parte de un sueño y si no hubiese un sueño en cada proyecto sería imposible, ¿no? Peñaguda es el paraje y la parcela más singular que podemos tener en Ocean, ¿no? Primero por la historia, son 200 años de viña con todo lo que eso conlleva. Es un suelo maravilloso que ha permitido que esa viña pueda aguantar ahí durante mucho tiempo, ¿no? Esos suelos arenosos, el cascajo, que es parte también de la historia, ¿no? De cómo se han ido formando esos suelos, zonas antiguas fluviales, incluso marítimas. Hay tanta historia y podríamos reconstruir tanto a partir de un solo viñedo, que para nosotros es maravilloso, ¿no? Y por otra parte, la identidad, ¿no? Es una identidad tan marcada. Nosotros hablamos del verdejo segoviano porque creemos que es una identidad. Ya no entramos en si es mejor o es peor, es simplemente singular y única. Toda la importancia que puede tener un proyecto donde labramos vino está en el viñedo, sin ninguna duda. Yo creo que la gente que te vende un patrimonio tal no lo hace por dinero, lo hace por confianza, ¿no? Y esto es lo más importante para nosotros. Estamos recibiendo un legado increíble de personas que seguramente es lo mejor o una de las mejores cosas que pueden tener y nos lo están poniendo en nuestras manos para darle continuidad, ¿no? En Carravejas hemos trabajado siempre de forma muy respetuosa. Hoy lo hemos tratado con el entorno. Todo el concepto de biodiversidad, de respeto por la naturaleza, de conocer en profundidad. Tratamos de llevarlo a todos los proyectos en los que estamos y Carravejas fue el primero. Y por lo tanto también lo hacemos. Pero en Ocean, cuando ves un viñedo tan antiguo, con tanta historia, es una sensación de admiración y de respeto y piensas cuánto ha habido detrás. Creo que nos queda mucho por delante, seguir buscando el equilibrio, seguir buscando la adaptación y sobre todo un trabajo apasionante de años y años y años en los que sigamos aprendiendo y sigamos siendo capaces de enlazarnos con la viña para ser capaces de mostrar lo mejor de ella. Desde que era niño, cuando iba al colegio, cuando volvía al colegio, pues ayudaba en las labores del vivero, ¿no? Yo, mi hermano, mis primos, en lugar de dejarnos por ahí con abuelos, pues echábamos una mano. El origen es familia, ¿no? Es abuelos, es recuerdos, historias de los bisabuelos. Mi abuelo fue el primero, de hecho le decían el plantista por eso, porque empezó con plantas. En el año 1900 empezaría. Yo acabé mis estudios de agronomía y de enología y, bueno, pues me quedé en el vivero porque realmente me formé para quedarme, ¿no? Y éramos productores multiplicadores de planta, de vid. Y el objetivo era siempre hacerla muy buena y que fuera la mejor, ¿no? Pero una vez que eso ya estaba logrado, había más inquietudes. Una de ellas era el poder ofrecer al sector más variabilidad de biotipos, de variedades, de clones, de lo que había ya establecido. En España hay muchísimo patrimonio vitícola, ¿no? Con muchísima diversidad genética, porque desde hace más de 2.000 años estamos cultivando la vid. Pero se trata ahora de poner un valor. Queda mucho por recuperar y es muy urgente recuperarlo. Porque con los proyectos de reestructuración del dinero que viene de Europa, las variedades poco productivas, que son las de las viñas viejas, pues se van arrancando. Si Vitisnagora es un vivero distinto, pues no podemos estar en la zona relax y que hay que darlo todo, ¿no? Estamos en San Martín de Unx, un pequeño pueblo de Navarra, a unos 600 metros de altitud, con una tradición vitivinícola, pues eso, pues milenaria, y cuya singularidad está en la garnacha. Yo soy conocedor de este proyecto de recuperación de la biodiversidad y la variabilidad de la garnacha que puso hace tantos años Vitisnabarra. Y entonces pensé, bueno, si San Martín de Unx ha sido uno de los pueblos que más ha aportado, qué bonito sería devolverle al pueblo, ¿no? En una viña joven, toda esa diversidad, para conservarla, incluso para ampliarla, ¿no? Vengo a decir a veces que es la viña vieja más joven, ¿no? O sea, es pues trasladar toda esa biodiversidad a una viña nueva. Y bueno, y también arriesgar, ¿no? A ver qué tal sale, porque claro, aquí hay más de mil biotipos mezclados todos entre sí. Pero yo creo que esa es la magia de un viñedo viejo. Sí que quería, sí que quiero tener aquí algo muy identitario, ¿no? El poder producir una uva que tenga muchísimos matices, ¿no? Muchas capas. Yo ahora mismo solo soy viticultor, me quedo ahí. Pero estas uvas, pues sí que van a una bodega en la que estamos empezando a conocer esta finca, ¿no? Ahora esta viña es joven todavía y tenemos que conocernos, ¿no? Esto es una relación a largo plazo. Estar en la viña a mí me ancla a la tierra, ¿no? Hay una frase de María José López Heredia, de Bodegas López Heredia, ¿no? Me encanta que es... No sé por qué hay tanto glamour en el mundo del vino, si eso es que somos gente del campo. Nos han contado que vivimos mejor que nunca y creo que una de las partes fundamentales, que es que somos lo que comemos, creo que comemos peor que nunca. ¿Por qué no miramos hacia atrás para entender cómo se cultivaba antes y por qué? Y con esos conocimientos más la tecnología de hoy y el saber hacer de hoy, intentamos hacer cosas para que la próxima generación pueda comer y beber mejor. En nuestro país siempre lo importante ha sido el nombre de la marca de la bodega. Nunca ha estado el poder en el campo. De hecho, ha habido grandes marcas de vinos que no han tenido ni una sola hectárea de viñedo. Origen para mí es una palabra importante, porque si algo tiene de bonito el vino, es que procede de un sitio concreto. Nosotros llegamos al Jardín de las Iguales y había una parte plantada, 1,7 hectáreas. Nosotros queríamos devolver el orgullo al valle y ahí son 11 hectáreas. Y mi vida va a ser recuperar esas 11 hectáreas, porque las empresas tienen sitios donde ganan dinero y sitios donde sueñan que pueden hacer algo grande. Y este es nuestro sueño. Para mí la viña es mi vida. El vino es una consecuencia. Comando G es un proyecto desde el territorio y para el territorio. Desde el territorio porque hacemos o intentamos hacer vinos que respeten la identidad del lugar. Y para el territorio porque nuestro mayor objetivo fue rescatar viñedos abandonados y poner en valor estas montañas, poner en el mapa del mundo del vino esta región. Rumbo al norte es como nuestro lugar en el mundo. Un viñedo que escala entre grandes moles de granito en mitad de la montaña, en una zona que fue antiguo glaciar, mirando al norte, en el límite vegetal del cultivo, un poco al filo de lo imposible. El viñedo es la historia de las personas que lo han trabajado. Cuando uno habla, bueno, del gran vino, ¿qué vino estás haciendo? Bueno, ¿qué vino estamos haciendo? Este viñedo lo plantó el padre José, luego lo cuidó José durante 80 años y nosotros hemos llegado un poco casi a rematar la jugada, ¿no? Cuando tú trabajas la viña y estás tiempo en ella, empiezas a sentirte parte de ella. No es que la tierra te pertenezca, sino que empiezas tú a pertenecer a la tierra. Si hay un momento que tengo que destacar, es cuando muere mi abuelo. Mi abuelo era escritor, le dan un premio nacional de historia. Bueno, el premio venía con una pequeña cantidad económica. Y entonces la familia decide que todo el dinero este del premio se dedica a replantar la primera viña histórica de la familia. Y el trabajo de toda una vida se resume en replantar esa viña. Ahí es cuando decido realmente ser viticultor y cuidar las viñas. La pérdida de materia genética supone que uniformizamos los productos. Cuando todos tenemos el mismo material, es más difícil diferenciarte. Si es que los viñedos viejos se arrancan y en esos viñedos viejos es donde está el material interesante. Entonces, joder, hay que guardar esto. Ya sea por gente como nosotros, que guardamos estos viñedos a costa de a veces sacar, pues yo qué sé, 800 botellas de una hectárea y luego de gente que, pues como los viveros, pues que mantengan ese material. La responsabilidad que tiene un vivero es inmenso, es una gran responsabilidad. Y yo creo que Rafa, en este caso, es una persona bastante, sí, consecuente de su trabajo y responsable de lo que está haciendo. La variabilidad genética en viticultura es un recurso fitogenético. Si hay cambio climático, tiene que haber biotipos que se adapten a esos cambios, como por ejemplo, pues dar más acidez a la uva. Y eso en la biodiversidad está. Pues lo que hay que hacer es estudiar lo que tenemos, clasificarlo. Porque yo sigo haciendo en mi vivero nuestros experimentos, que nos ayudan también a tener conciencia de cómo se hacen las cosas. Pero realmente yo creo que para hacer las cosas realmente bien, es mejor contar con la ayuda de los otros artesanos y artistas del sector. El proyecto de recuperación de las garnachas de Navarra fue el primer gran proyecto de recuperación de biotipos. El objetivo era recuperar la variabilidad de la garnacha de Navarra porque se estaba arrancando todo el viñedo viejo de Navarra. Entonces le propusimos un método totalmente distinto al que hasta entonces, al menos en España, se hacía. Que era elegir las plantas al azar. Si queríamos de verdad seleccionar clones, lo primero que teníamos que hacer era recoger toda la variabilidad. Después reunir esa variabilidad junta y ahí estudiar cada uno de ellos. A nivel de conclusión, en este proyecto obtuvimos más de 2.000 biotipos libres de virus de la garnacha de Navarra. Y esto nos ha permitido comprobar que tenemos una variabilidad inmensa. Otro de los proyectos que estamos realizando es la recopilación y caracterización de biotipos de cariñena. Este proyecto surge primero de la necesidad de tener un clon que sea resistente al oidio. Y con grandes vinos y viñedos y la ICVV desarrollamos un proyecto de búsqueda de biotipos. Para la variedad cariñena apenas hay clones disponibles en España por el hecho de que es la variedad de BID más susceptible al oidio. Desde el ICVV y en particular desde el grupo de genética y genómica de la BID, se secuenció el genoma de una variante de cariñena que es más tolerante al oidio y se comparó con variantes de cariñena más susceptibles. Y se encontraron diferencias genéticas, algunas de las cuales pudieran ser responsables de esa tolerancia. Estos biotipos preseleccionados pueden presentar una caracterización agronómica y enológica que supere a los clones actuales aparte de tener mayor tolerancia al oidio. Claro, es una herramienta que no existía, porque si teníamos tres clones comerciales en el mercado, ahora tenemos la posibilidad de disponer de 20, 30 o de una selección más alta de mil individuos distintos. En la denominación de origen Ruedas, se hizo una selección clonal de Verdejo por parte de la administración en la que hay más o menos mediada escena de clones. Aquí hemos desarrollado dos proyectos con dos clientes que son muy relevantes de la zona. Uno es Ocean y el otro es Marqués de Riscal. Con Vitis Navarra ya habíamos hecho el trabajo en pago de carrabejas de la recuperación y de la identificación del clon de carrabejas y cuando llegamos a Ocean y vimos el potencial que había de Viña y las posibilidades que había, yo creo que fue prácticamente el primer proyecto que pusimos en marcha. Lo mejor de trabajar con personas apasionadas es que solamente hace falta levantar el teléfono y decir, Rafa, tenemos esto aquí, queremos que vengas a verlo. Les hemos ayudado a hacer su propio campo de biotipos. En Ocean, además, vamos a hacer dos bancos de biotipos diferentes. Un banco de biotipos en coplantación, volviendo un poco a la parte antigua, mezclando los diferentes biotipos que hemos encontrado, hay otro banco de biotipos donde esté identificado, líneo por líneo, los diferentes biotipos para poder estudiarlos más en profundidad. Y de forma paralela, hemos aprovechado también para hacer nuevos clones con la ayuda de su material vegetal. Por una parte, es como salvaguardar la identidad propia de todo el ecosistema que nos podemos encontrar en la zona y por otra parte, es como elegir cuál es aquella parte que nos parece más interesante y que podemos desarrollarla mejor. De cara al cambio climático, además de los biotipos que pueden comportarse de una manera u otra por las características ampelográficas o de acidez, también tienen muchísimo efecto los porteinjertos. Hay que tener en cuenta que la filoxera sigue presente en los suelos y, por tanto, el uso de porteinjertos es imprescindible. Los porteinjertos también tienen una gran influencia en el vigor de la planta y, por tanto, en la producción. La relación entre el uso de porteinjertos y la calidad de la uva es clara. BitFood es un proyecto que pusimos en marcha como líder Bitis Navarra y luego, como socios, estábamos Viticultura Viva y el grupo de fruticultura y viticultura de la UBNA. Hemos realizado una caracterización durante cuatro años del comportamiento agronómico de los nuevos porteinjertos desarrollados por Bitis Navarra que conocemos como serie RG. Lo que hemos evaluado ha sido su comportamiento en parámetros de vigor como peso de madera de poda, sección de sarmientos, etc. También hemos medido parámetros de producción y, además, hemos analizado la calidad de la valla. Hemos comenzado la inscripción de dos nuevas variedades y, aparte, estamos pensando en inscribir otras dos porque el comportamiento agronómico y las características enológicas que dan son totalmente diferentes a las variedades que estamos trabajando en la actualidad. Yo, hace unos años, hablando con gente muy diversa, surgió una reflexión sobre oye, estos seres vivos, que son las cepas, no vivirán menos porque la sabia tiene dificultades para circular por ellas. Tú imagínate qué problemas tiene si tienes colesterol o qué pasa si una tubería tiene cal, ¿no? Pues no circula bien la sangre o el agua. Lo que ocurre en la zona del injerto es que, cuando no hay una buena conexión, se produce mayor parte de madera necrosada y esa madera necrosada es alimento de los hongos de la madera. Una de las opciones pasa por tener plantas de mejor calidad que impidan, en cierta manera, el desarrollo de esos hongos porque, al final, esos hongos se aprovechan de la debilidad de la planta. ¿Qué quiere decir que una planta sea buena, al margen de que sea sana? Pues que la unión entre el porta de injerto y la variedad sea lo más completa posible. Dentro del proyecto BitFoot hemos estudiado cuatro tipos de injerto alternativos al injerto en omega que creemos que, por su forma de unir la variedad con el porta de injerto, podrían dar plantas con más conexiones vasculares en la zona del injerto, que son el injerto en hendidura, el injerto tipo V, el injerto a la inglesa manual y el injerto rayo de Júpiter. Lo que buscamos a nivel científico es ver si realmente somos capaces de lograr con un injerto olvidado una mejor conexión. Y la segunda cosa es ver si esa mejor conexión da unos mejores resultados en campo. Pues yo creo que hay sitio para injertos ingleses y para injertos en omega. Un injerto bien hecho en omega es un gran injerto. Puede que no sea el mejor de los injertos, pero seguramente podrá satisfacer al 90 o al 95% de los clientes. El vasajaón en la cultura vasco-navarra y aragonesa es como el guardián del bosque, el protector de la naturaleza. Y en Vitis Navarra nos gustaría ser guardianes del patrimonio genético vitícola español. La finca Vitis Navarra fue una adquisición en Soria, en la ribera del Duero, en nuestra familia. Todo lo que hemos hecho, desde comprar un tractor a comprar una tijera, se habla todo mucho. En el caso de la finca fue un flechazo por mi parte y al final mi padre y mi hermano me dijeron, mira Rafa, si tú lo tienes claro, adelante y adelante en ti confiamos. Me presentaron a una rafa porque un viverista que ha comprado una finca de 800 hectáreas en la ribera del Duero. Bueno, la primera impresión, llegas y dices, esto es una cosa seria, un proyecto serio. Y claro, empiezas a ver un corzo así a media mañana, a las 12 de la mañana. Digo, joder, esto está virgen. En España se pasa mucha hambre y se han hecho realmente atrocidades en lo que es el medio, el medio rural, porque había que comer. Y en esa finca teníamos la oportunidad de hacer las cosas bien. O sea, en una finca virgen con un buen criterio técnico y con mucho respeto a la naturaleza. ¿Por qué en Soria? ¿Por qué en la ribera del Duero? Pues porque, como me dicen mis amigos, que está un poco lejos de todo, pero está en el centro de todo. Una finca como esta a mil metros de altitud nos va a aportar también sanidad vegetal. Hay problemas en zonas como Valencia, que ya está la Xileia, cosa que aquí a mil metros no se la espera. Y nos da la opción de poder hacer la caracterización de ese uva y de ese vino, de esas variedades, sin intervenir mucho ni químicamente en el viñedo, ni químicamente en la bodega. Porque cuando tú caracterizas algo, se trata de no intervenir. Y lo que se está buscando es que la estabilidad microbiológica del vino posterior sea más sencilla. Hacer un vino desde la viticultura, no desde el laboratorio. El proyecto Basaján, que está dentro de la finca Vitis Navarra, es un proyecto de guarda del material vegetal que vamos recuperando y un proyecto de caracterización a nivel agronómico y enológico. Es fundamental, si no, ¿de qué sirve recopilarlo? El material se recopila para conservarlo y para caracterizarlo y poderlo utilizar en todos aquellos procesos en que pueda ser necesario en el futuro. En el 2020, en la primera fase, hemos plantado 25-26 hectáreas de material base de viníferas y luego una pequeña parte, unas 3-4 hectáreas, del banco de germoplasma recopilado por los 1.600 biotipos de la ribera del Duero. En este caso particular, estamos muy centrados en el tempranillo por ser la ribera del Duero. Y luego, en el tema de portingertos americanos, hemos plantado este año unas 40 hectáreas de portingertos que seguiremos ampliando el próximo año. Tenemos en principio proyectado y plantado durante los próximos cuatro años 120 hectáreas de viñedos, de esos clones que vamos seleccionando, de esas selecciones masales que vamos confeccionando y de esas recuperaciones de biotipos. Lo más importante es la idea que tiene Rafael en la cabeza. Que tenga media hectárea o que tenga 500 hectáreas da igual. Al fin y al cabo, lo más importante es lo que tiene en la cabeza él. Es un lujo para nosotros. Tener un vivero aquí al lado, de este tío que entiende cómo funciona este mundo y por dónde hay que tirar, es que te diga, eso es un lujo. Una recopilación de material vegetal que se ha plantado a lo largo de nuestra historia en un campo nuevo, poder caracterizarlo, tener ese material sano, va a aportar historia para el futuro. Es muy importante porque es guardar nuestra historia. Es como una biblioteca. Lo bueno no será que el material esté ahí, que eso está bien. Lo más importante será si ese material sale y circula, porque esa variabilidad estará en muchos sitios y el riesgo de que se pierda será nulo. Es un proyecto que ha arrancado pero que nunca acabará. España ha descubierto, yo creo, en estos años zonas, regiones, variedades. Ha descubierto su potencial. Ha descubierto que no solo tenía industria, sino que tenía una gran capacidad artesanal. Tenemos que intentar dejar las viñas mejor de las que lo encontramos y eso es realmente una responsabilidad muy importante y que a mí me afecta mucho porque realmente es bastante triste ver cómo muchas viñas viejas se están maltratando. Cuando ves esas viñas, esos portes que prácticamente puedes abrazar, cómo muestran el racimo pequeñito, el tamaño de valla, es el equilibrio, la delicadeza, la pureza. Es esa identidad que nos da que después con muy poco y con mucho respeto podemos transformarlo en vino de una manera con una identidad única. Claro, que si en el año 2100 todo lo que comemos lo comemos con una pastillita, porque es que tú te comes esta pastilla y tienen todos los nutrientes y todo lo que necesita y tal, y solo queda un alimento, será el vino, no tengo ninguna duda. La gente está obsesionada, por ejemplo, con cataracías. Si yo tuviera que evaluar un vino, yo no solo quiero evaluar el líquido, es que el vino es mucho más, es un proyecto, es una ilusión, es una idea, es un futuro, es un arraigo al territorio, son muchas cosas. Nosotros somos una especie que se llama humanos, animales, y eso se llama un vegetal. Y este piensa, huele, siente cosas igual que nosotros. De otra manera, lo bonito es intentar meterse como la viñeta. Dice, mira, aprovechar este buen rato, este sol, este clima fresquito, y dice, es que aquí estamos de diez, es que no me quiero mover aquí, a ver si me salen hojas ahí por las orejas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.